Hola a todos, bienvenidos a este canal de YouTube asociado a auditorium.com, el mejor referente en temas tecnológicos para todos nuestros usuarios. Hoy te vengo a enseñar cómo de tu Samsung Galaxy A20 puedes cambiar el tema de teclado para que lo puedas personalizar a tu gusto y también lo puedas modificar según tu humor. Así que quédate porque ya mismo te lo vamos a enseñar. Para cambiar el tema del teclado en tu Samsung Galaxy A20s, lo primero que debes hacer es dirigirte a ajustes. Una vez ingresas, debes buscar la opción de administración general y es muy probable que la encuentres al final. Aquí la tienes. Ingresamos y tienes diferentes alternativas. Dentro de ellas debes irte explícitamente a ajustes del teclado Samsung, que es el teclado que estás utilizando. Ahora tienes diferentes opciones para modificar las opciones del teclado. Sin embargo, como nos interesa ir al tema del teclado, nos vamos directamente a temas y es aquí en donde puedes modificar el tema de tu teclado. Cada vez que hagas un cambio, los vas a ver reflejados en el teclado que ves en pantalla. Así que, por ejemplo, el claro es el que estamos utilizando ahora. El claro completo es el que acabas de ver, ya sin las divisiones o las líneas blancas. También tienes el oscuro y el oscuro completamente, que no tiene diferencia entre teclas, sino que te muestra todos los números y letras en un mismo panel. Para mi preferencia, prefiero el claro, y así tengo distinción entre las teclas. Por otro lado, cuando vamos hacia atrás, puedes seleccionar la opción de teclado de alto contraste. Y así, cuando ingresas, tienes un teclado con unas teclas mucho más notorias, por si necesitas o te gusta que tengan una mayor relevancia del color. Puedes seleccionar también diferentes negros. En este punto, cada letra se resalta de amarillo y también puedes seleccionarlo en azul. Así tienes estas dos opciones, o lo utilizas con contraste alto, o lo utilizas como lo vimos inicialmente, y ya lo tienes. Ahora que ya sabes cómo modificar el tema de teclado en tu Samsung Galaxy A20, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. En la parte inferior podrás verlas, y en la parte superior, en la tarjeta. También no olvides suscribirte al canal, dejarnos like, comentarios, inquietudes, para así ayudarte a resolverlas. Y por último, te hacemos una invitación muy importante para que sigas nuestra agencia de marketing digital, Isnoval, y así podamos compartirte todo lo que hacemos en nuestro día a día. Y por otro lado, te compartiremos unas muy buenas prácticas de marketing. Así que nos vemos en un siguiente video. ¡Hasta la próxima!